Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, yo soy Sacio, este es el canal de BluNi y hoy tenemos una cocina muy pequeña en blanco y en madera. Quédate con nosotros y vamos a verla. Hoy estamos grabando esta cocina con nuestro gran angular, un objetivo de cámara que permite sacar una cocina muy amplia cuando realmente es una cocina muy pequeña. Esta cocina tiene la grabadora a la derecha de la placa, el molde soporte de horno con su placa encima, unos cajones que son sólo de 45 cm de ancho y luego ya tenemos el lavavajillas, el fregadero y el frigorífico. Va todo súper ajustado en medida. En la pared de enfrente tenemos en esta cocina de menos de 9 m2 un office que está compuesto de unos muebles que son horizontales como el resto de la cocina y una mesa con 4 sillas. Entonces, lo primero de esta cocina, la distribución. Cuando la clienta vino a la tienda nos planteó que quería una cocina a doble altura. Entonces, llamamos cocina a doble altura, cocina con puente o cocina castillo, también les llaman algunos, cuando tenemos unos muebles altos y encima de estos muebles altos hay otros muebles altos que tienen más fondo. Entonces, esas dos diferentes alturas proporcionan un efecto que queda muy chulo. Pero siempre lo habíamos hecho en cocinas rectas y grandes. Nunca lo habíamos hecho en una cocina pequeña y que tiene rincón. Es una cocina con forma de L. Entonces, la primera propuesta se hizo un poco sorprendente. Al final, lo mejor para poder ver cómo te queda en la cocina es hacer el dibujo y ver qué tal queda. Entonces, quedaba bien y luego tenía una serie de dificultades importantes en montaje que no han sido para nada desdeñables porque para que todo quede así, sobre papel, pues todo se puede aguantar. Y el ordenador lo aguanta todo, pero en la realidad nos falta un muy buen montador para que pueda llevar a cabo lo que tenemos planificado. A nivel de colores, en esta cocina tenemos el blanco, que es dominante, y luego tenemos una madera. Entonces, una de las gracias que tiene Arredo 3 es que, como es una marca de cocina italiana, pues bueno, tiene eso que marca el diseño y eso que diferencia Italia. Y la encimera es una encimera de Laminan, que es otra marca italiana. Entonces, casualmente, casualidades de la vida, pero al final todos van en la misma línea, tenemos un modelo de puerta de mueble que es el mismo tono y prácticamente el mismo dibujo que la encimera de Laminan. Así que tenemos una encimera de Laminan en imitación madera y una puerta laminada que imita madera, pero van al mismo tono, al mismo dibujo, y eso ayuda a que la cocina quede como muy integrada, como muy al mismo color. Está una cocina, pues bueno, realmente que ha quedado muy chula y que queda con esta iluminación LED que tenemos tanto en el techo como debajo de los mules altos, pues como muy armónica y como muy homogénea y muy atractiva. A mí, la verdad es que me parece que ha sido una cocina muy bonita para lo pequeña que era. ¿Qué más tenemos que destacar de esta cocina? La altura de la encimera, como tantas cojinas, pues bueno, al final, normalmente estamos montando cocinas a dos alturas, la altura más normalita y una altura especial. Esta cocina tiene una altura que es más alta, que está a casi 94 centímetros de altura y tiene un fondo que es superior. Entonces, pues bueno, tenemos un fondo de 64 centímetros y una altura de encimera de casi 94 centímetros, con lo cual es mucho más cómoda y siendo la cocina pequeña, pues te permite tener un poquito más de fondo para colocar cosas pues como esta. Entonces, pues bueno, una encimera de fondo 60, pues esto estaría un poquito más adelantado. Entonces, pues bueno, tienes una poquita virtud más que no te cuesta más dinero y en el fondo, pues bueno, lo tienes, que está muy bien. ¿Qué más tenemos? La mesa para comer y las sillas. Las sillas también son muy chulas, tienen una estructura de color blanco y un respaldo en color gris, que es el mismo color que se ha elegido para el suelo de la cocina y que va un poco a juego, de lo que sería un sacado sinoxidable, del frigorífico, del microondas, de la poza del fregadero y del grifo. Y por supuesto tenemos una lámpara colgada encima de la mesa de comer, entonces nuestra lámpara también va en color gris. Respecto a los muebles altos, han sido muebles altos plegables. Entonces, el mueble alto plegable es un mueble alto que se abre plegándose sobre sí mismo. Normalmente este mueble va a requerir más espacio encima para que se pueda plegar más arriba mientras es más cómodo. Por decisión del propio cliente, pues se admitió que esto fuera así, porque el doble abatible, que se te abre uno y abre otro, es más incómodo. Es más barato, pero cuando está abierto, te pega y tienes que volver a cerrarlo. Mientras que este tiene la virtud de que puedes abrirlo, puedes estar cocinando y no tienes por qué cerrarlo. Aquí para justito, porque yo soy alto y porque no podemos subir más porque está a la doble altura. Pero es un mueble que en otros montajes podemos montar mucho más arriba y son un poquito más cómodos que en esta cocina. Respecto a los electrodomésticos, en esta cocina tenemos una campana integrada de 60 centímetros de AEG. Entonces, esta campana queda dentro del mueble, como estáis viendo aquí mismo. Tiene una visera que te protege el canto de la puerta de las posibles evaporadas que suban de la placa si no tienes el motor de la campana puesto a la potencia suficiente para lo que estás cocinando. Y luego, una de las cosas que tiene la campana es que tiene una botonera táctil que es un poco falsa. Es decir, el cristal tiene puestos la potencia del motor, pero realmente el botón no está en la visera, sino que está detrás. Entonces, consigue unas prestaciones que no llegan a ser de comodidad y de rapidez del botón, lo que es una botonera en la propia visera, pero el precio de esta campana es interesante. Y luego tenemos un horno, que es un horno con un 25% de vapor. Este horno es un horno de Electrolux. La diferencia de precio de un horno pirolítico a un horno pirolítico con un 25% de vapor, hay una diferencia de precio, pero no es muy elevada. Entonces, así como cuando vas a compartir un horno con capacidad 100% de vapor, sí que tienes que preparar casi el doble de lo que valdría este pirolítico con un 25%, de un pirolítico a un pirolítico con un 25% de vapor, pues tienes poco salto. Y además de tener poco salto, el horno me viene muy bien dotado. Porque ya viene con sución térmica, que viene con dos bandejas, que viene con rejillas, este mismo con bandeja pastelera, o sea, viene con una muy buena dotación de horno, que es algo que muchas veces no miramos y no leemos. O sea, el horno, horno y horno. Oye, es que este vale 50 euros menos, vale 200 euros menos, claro, pero este uno viene con cinco bandejas y otro viene solamente con dos. Y uno viene con un juego de guías o dos juegos de guías o más juegos de guías extraíbles y este viene peladito. Entonces, ese tema es un tema que hay que tener en cuenta. Y este horno es un horno muy interesante porque da la posibilidad de cocinar con un 25% de vapor por poco dinero más de lo que te costaría un horno pirulítico. En fin, ¿te ha gustado esta cocina? Aquí ha quedado cuca, aquí ha quedado muy buena. ¿Te gusta la cocina? Dale al like. ¿Te gusta nuestro canal? Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Como comentarios, comentadme si tenéis una cocina pequeñita, si os gusta la combinación de madera y blanco. ¿Y qué opináis de una escimera a la altura 94? ¿Te harías una escimera a la altura 94? La verdad es que eso hay que verlo, hay que verlo y hay que probarlo. Así, a priori parece que es como demasiado alta, pero luego cuando la ves, cada día me gustan más porque las encuentro más cómodas y más espectaculares. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!